Atención, mañana paro de 24 horas, paro docente nacional en repudio a los episodios de violencia que se registraron en Chubut. Claro, esta imagen tiene que ver con eso, allí entre otros gremios estatales estaban los docentes en Chubut cortando una ruta que es la famosa ruta del petróleo. Hace semanas que viene una tensión muy fuerte, no solamente por el reclamo de los docentes, sino por la contraposición con la necesidad de algunos sectores de utilizar esa carretera y la presión que estaban metiendo los sindicatos petroleros. El sindicato petrolero para que despejen esa ruta, esa tensión llegó a su máximo momento en esta madrugada. Lamentablemente se registraron episodios de violencia, un desalojo con agresión que sufrieron los docentes que se estaban manifestando allí y es por eso que esto desató una preocupación a nivel nacional y se realizaron asambleas en distintos puntos del país. Aquí en Bahía Blanca la asamblea de Suteba se concretó en la Escuela Técnica Nº 2 de Calle Azara con una masiva concurrencia de los docentes que votaron a favor de adherirse a este paro nacional convocado por Setera. Claro, la bronca claramente al margen de que ya venía gestándose por este momento de complicaciones, de devaluación, de incremento de los precios, la chance de buscar una reapertura de paritaria, pero ha caído casi como una trompada esta situación de los docentes en Chubut. Cuestiones que también se vivían en su momento, recuerden, con la situación de Fontalbe en Neuquén. Bueno, ahora la solidaridad a la distancia a través de este violento episodio vivido esta madrugada y la decisión que tomó los gremios docentes en nuestra ciudad. Por un lado Suteba, por la asamblea que vemos, imágenes de esta tarde, así estuvo presente Telefe Noticias en la Técnica Nº 2. Aprovechamos y conversamos con Gabriela Delfín, una de las referentes de Suteba, que daba detalles de esta media de fuerza de mañana y también anticipando un paro nacional que se va a realizar también el próximo martes. Hoy a la madrugada, los docentes de Chubut, que es una lucha invisibilizada, que pocos dan cuenta de lo que está pasando desde hace dos meses allá, que los trabajadores estatales no están cobrando los salarios. Los salarios es una provincia prácticamente en quiebra y están resistiendo, tratando de que el resto del país conozca qué es lo que están viviendo. Y en el día de ayer fueron atacados por, nosotros entendemos, por patotas y no creemos que sean trabajadores quienes hayan llevado adelante este ataque hacia los y las docentes. La medida de mañana es un paro nacional de Cetera en repudio a la violencia vivida por estos compañeros y compañeras y en apoyo a la lucha de Chubut. ¿Habrá movilización también el día de mañana? Nosotros mañana tenemos planificada y votada una movilización que arrancará a las 10 y media de la mañana. La mañana nos concentraremos en la municipalidad y vamos a ir hasta la Escuela 2 a hacer un abrazo simbólico por la situación de infraestructura que todo el mundo ve y que no se resuelve. Y la semana que viene vamos a estar en otra medida de fuerza nacional, pero esta vez de las dos centrales sindicales que llaman a parar y a movilizar el martes 10 de septiembre. Pasamos en limpio entonces para mañana, paro de docentes del SUTEBA, paro y movilización. Para hacer un abrazo simbólico a la Escuela 2 de Calle Vieites, también la FEBA a través de lo que es aquí el Centro de Educadores Bahiense se adhirió, pero sin movilización. Claro, más allá de la diferencia de la movilización o no, claramente mañana va a repercutir en las escuelas bahienses porque generalmente cuando es SUTEBA o es el SEP es parcial. Bueno, mañana ambos se van a plegar, suponemos que esas dos pueden llegar a adherir, pero es el gremio, es el sector más complicado para llegar a una medida de fuerza a los colegios privados o privadas con subvención. Claramente el resto del sector público con estos dos gremios va a tener una repercusión o un impacto importante. Sí, mañana va a ser un día complicado entonces para el dictado de clases. Conversamos con una de las referentes del SEP aquí en Bahía Blanca, Paula Repeto. Se decidió ir al paro nacional y adherir la DAC, que es nuestro gremio a nivel nacional, docentes argentinos confederados, por la represión y por todas las agresiones que sufrieron los docentes en Chubut. Entendemos y repudiamos que toda protesta o toda acción que se realiza en la calle de ninguna manera puede permitirse que haya docentes o personas que otros las hayan violentado. Entonces realmente fue terrible lo que pasó. Expresamos nuestra solidaridad para toda la gente que vivió situaciones complejas y es por eso que convocamos a estas medidas de fuerza para el día de mañana. Siguen haciéndose las presentaciones a nivel provincia por la grave situación que se vive en las escuelas en cuanto a los comedores, el tema de declarar de una vez por todas la emergencia alimentaria porque nuestros alumnos con la inflación que es de público conocimiento no pueden estar comiendo con un monto de 27 pesos o con un DMC que no alcanza los 18 pesos. Entonces necesitamos urgente que todo esto se revea porque la inflación impacta cada vez más en las familias y esto repercute directamente en la escuela. Por otro lado el otro pedido es esto que la paritaria, habíamos cerrado con la cláusula gatillo trimestral que desde el ministerio se revea para que se pueda hacer mensual porque verdaderamente nuestros salarios también están deteriorados como le pasa a todo el mundo.